Por un lado, se trata de un seminario de algunos acercamientos de la teatrología, es decir, de la estructura dramática, y por otro lado, la praxis, o sea, la escritura, que son, es muy poco tiempo, en dos días no se puede escribir una obra de teatro, pero sí, bastante training y acercamiento, algunas propuestas de escritura, que luego pueden seguir desarrollando, luego, ¿no? Vía mail nos podemos comunicar, pero me parece importante porque el teatro es un género, de los tres géneros, el que más necesita un background teórico, mucho más que los demás, es decir, no nacemos con la capacidad de contar, sí, nacemos con la capacidad de contar, tenemos un niño enfrente, sabes que le podés contar un cuento que te lo vas a inventar y va a llegar al final, pero no nacemos con esa capacidad dramática, es mucho más cultural y hay que saber de la técnica, hay que saber de eso y no ponerse a hacer teatro porque sí, escribir porque sí, y yo quiero dejar claro los elementos de la estructura dramática, para luego poder acercarse a la escritura, ese es mi proyecto. Y justamente en esta estructura, ¿cuáles son los elementos centrales que deben estar presentes? Mira, yo te diría cualquiera el conflicto, por supuesto, pero hay otra cosa, que es el tema de la condensación y la metonimia, porque es lo que diferencia la obra de teatro de un guión de televisión. Está condensado, es un fragmento de vida, no toda la historia de una vida. Entonces, detectar ese momento en donde pasó aquello que cambió tu vida, que fue importante, implica, no sé, mirar mucho a la gente, charlar mucho con la gente y tener imágenes. Y eso es lo que quiero reproducir acá, el laboratorio, porque es así, un dramaturgo no trabaja así, lo vamos a reproducir acá para que tengan alguna idea. Me parece que están muy entusiasmados, espero no defraudarlos, y creo que nos vamos a divertir, porque eso se trata, no se trata de sufrir este atro.